¡Azul! 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 ¡Hola Azules! Espero que estén muy bien y pasemos con las noticias Flash de Cruz Azul. Comunidad Azul, este día han existido una serie de informes que indican que Cruz Azul estará ofertando por un jugador mexicano que llegaría a cumplir con la función de medio volante en el equipo y es que insiders en redes sociales como Fernando Esquivel han informado una oferta de 5 millones de dólares por el jugador de Toluca Jesús Canelo Angulo, en la cual estarían incluidos los bonos. Se menciona también que Toluca analiza dicha oferta y no ha dado respuesta ya que aún están gestionando el tema de dos jugadores en concreto, Belmonte y Juan Escobar, los cuales no se sabe si continuará en el equipo escarlata. Ahora bien, eso es lo que mencionan estos insiders en redes sociales pues periodistas como Carlos Ponce de León y el mismo León Lecanda han informado que por Canelo Angulo no hay nada. Queda resaltar que las fuentes dentro del equipo no se han pronunciado al respecto sobre este supuesto interés sobre Canelo Angulo, así que de momento esta oferta de 5 millones de dólares queda como un rumor hasta que una fuente interna al equipo la confirme o desmienta. El último reporte que se tenía era que Cruz Azul había descartado a Canelo, Cortizo, Orbelín, De Arrascaeta y demás como opciones reales para el club y que la lista de candidatos ya se había reducido mucho. Se cree que este fin de semana podríamos tener nuevos reportes sobre lo que sucede con este rumor por Canelo Angulo y saber a Ciencias Ciertas y Cruz Azul de verdad ha mandado una oferta o solo se realizó un sondeo por este jugador, por lo cual les estaremos informando más detalles en un futuro video. Azules, los invitamos a ver nuestro cuarto capítulo de Todo Azul Podcast. En esta ocasión hablamos del proyecto de Cruz Azul rumbo al 2029, renovaciones, extensiones de contrato y blindaje de jugadores joya de la cantera azul. Se pronostica un gran futuro para nuestro equipo y te podrás enterar en este capítulo. En la descripción encontrarás el link a este video. Esto ha sido todo por este video. Recuerda dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.